Desde inicios de julio y tras una exhaustiva verificación de medidas de bioseguridad desde el municipio de Río Negro se envió la solicitud al gobierno nacional para que permitiera la reactivación de vuelos, eso sí, adoptando medidas especiales que permitan garantizar la salud y la seguridad de los viajeros, a esa propuesta hoy se unió Medellín. Hoy quiero celebrar de manera entusiasta que la ciudad de Medellín se una a esta solicitud que hemos venido haciendo de manera permanente ante el gobierno nacional. En el piloto enviado por la alcaldía de Río Negro al gobierno nacional participaron 11 alcaldes, tanto del área metropolitana como del oriente antioqueño, la gobernación de Antioquia, las aerolíneas y diferentes sectores comerciales que tienen sus ingresos de esta actividad económica. Decidimos enviar un oficio en el mes de julio solicitando al Ministerio del Interior la reapertura gradual en conexión con ciudades como Pereira, Bucaramanga, Cúcuta, Armenia, ciudades de bajo contagio. Para el alcalde local no se trata solo de los vuelos, sino de reactivar toda la economía que se mueve alrededor como taxista, las personas que llevan los equipajes, las mismas aerolíneas, los comerciantes, restaurantes y parqueaderos que están ubicados cerca del terminal. Todos generan unos 7.500 empleos.